Esta parte de la declaración, dice Tamara Yáñez hace segundos nada más en lo que le dijo al fiscal de la causa allí en Comodoro Pi. Fue en 2021, está contando el hecho de violencia que ella presenció. Fue en la casa del chalet presidencial, era de noche. Yo estaba con mi hija de 7 u 8 años. Nosotras ya estábamos en la habitación que después fue de Francisco. Por supuesto no había nacido Francisco todavía. Yo tenía la puerta de la habitación cerrada y empecé a escuchar gritos de Alberto. Subo el volumen de la televisión porque estaba mi hija y no estaba dormida. Me puso nerviosa la situación que no paraba. Fui al baño y empecé a cepillarme los dientes con la puerta del baño abierta. Me imagino la situación porque no vas a interrumpir en la habitación del presidente. Bueno, hay un momento que deja de ser el presidente y pasa a ser la pareja de tu hermana. Sin juzgar bajo ningún punto de vista, es muy difícil la situación. Lo estaba pensando mientras lo leía. Que está en riesgo. Que está en riesgo. De repente, mi hermana, por Fabiola, abre la puerta de ingreso a la habitación. Yo la miro, él viene, la agarra fuerte del brazo, la zamarré y se la lleva a su habitación. Adelante, no solamente de la hermana, sino de la sobrina de Yáñez. Que dice acá que tenía... Estaba despierta. Qué impunidad el tipo, ¿no? La verdad, hasta acá, alguien que se sentía impune, ¿no? La agarró fuerte del brazo y le dijo, vení. La habitación en la que nosotros estábamos la utilizaba para irse cuando había problemas, discusiones grandes con Alberto. Es más, la llave de la puerta de esa habitación está del lado de adentro porque ella solía encerrarse ahí. Si estuviese acá, Franco nos diría, no hace falta que haya un golpe para registrar la violencia. Fíjense que hasta Fabiola Yáñez, Doc, por lo que entiendo acá, tu régimen, tenía una especie de mecanismo para protegerse físicamente cuando Alberto se ponía violento. Lo que ocurre con todos los golpeadores. Generalmente, cuando hay un golpeador en la familia, la persona que va a ser golpeada encuentra formas de esconderse y protegerse. Tipo habitación del pánico. Así es, ¿no? Una consulta, Martín, o doctor. Cuando... Este testimonio, como dice Calle, es muy, muy importante. Ahora, mi pregunta es, ¿ella estaba también amenazada para no contar? Y bueno, hablar no habló. ¿Vos hablás de Tamara? De la hermana. De Tamara, de Tamara. No creo que haya dicho eso. Sí, sí, lo que yo llegué a escuchar es que hubo conversaciones entre ella y Alberto. No sé si están... Hay una, ella dice acá en esta declaración, que hay una conversación que tuvieron, ahora estoy buscando la frase porque, insisto, esto acaba de llegar. Acá la tengo. Ella dice, mi hermana estaba mal, yo lo llamo a Alberto para conversar por esa situación, a ver qué era lo que estaba pasando. Y Alberto me dice, vos sos una pendeja impertinente, con vos no hablo y me corta el teléfono. Porque ellas estaban preocupadas por esta situación. Claramente, la inguneaba. Si se quiere, es un acto de violencia también contra Tamara. Por supuesto. No, obvio, por supuesto. Decirle que es un impertinente y demás, ¿no? Y cuenta... Sí, perdón, Lu. No, 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 y ninguneaba, por decirlo en criollo, a esa persona. Porque digo, probablemente ante el médico presidencial, quien escuchamos, cuya palabra escuchamos hace dos semanas, mintió. Frente a la hermana, directamente la agarró del brazo, o sea, se pone el testimonio de Fabiola siempre, ¿no? La agarró del brazo, la insulta, digo... Doctor, una pregunta... No tenía ningún tipo de crédito, no le importaba que fueran las familias. Más allá de este 2016, donde usted contó lo del aborto y que ella fue a los brazos de su hermana, por alguna manera de decirla, en el vínculo durante los últimos años, digamos, eran hermanas unidas de cotidianeidad, hablaban, ella iba mucho a Olivos, pasaban momentos familia juntas, mientras Martín buscaba... Iba a Olivos, no mucho, pero hablaba mucho con ella, de hecho, ahora estuvo en España visitándola. Estuvo. Claro, vino la semana pasada. O sea, unidas, bastante unidas. Sí, sí, son hermanas unidas. ¿Puede, perdón, puede Tamara Yañez, que hoy fue una testigo fundamental en esta causa, dar algún dato sobre quizás el hecho más complicado contra Alberto Fernández, que es el tema del ojo? De hecho, ella dice en esta declaración, cuenta, que ella vio el golpe en el ojo. Porque se acuerdan, según la cronología de esto, que Alberto Fernández, según lo que está reconstruyendo la justicia, la golpea a Fabiola Yañez. Ellos tienen un acto en posadas, en misiones, viajan allí, y ella, la hermana, cuenta que cada vez que Fabiola viajaba por un acto oficial a posadas, se quedaba a dormir con ellos, porque la familia estaba viviendo ahí. Y en esa oportunidad ella ve el golpe y ve también el moretón por el zamarreo. Le cuenta Fabiola a Tamara la versión que nosotros conocemos, que estaban durmiendo, que él se había dado vuelta y que le había pegado un manotazo en el ojo. Cuenta Tamara, que esto también es muy importante, parece un detalle, pero no lo es, que en ese momento el ojo no estaba negro, porque las fotos de ese momento muestran que el ojo no estaba negro, que estaba morado, si se quiere. Y que Fabiola se maquillaba permanentemente. Esto es por lo menos lo que hice de, no sé si hice otra parte. No, pero aparte el golpe, los moretones, los hematomas tienen un proceso, un proceso de subir y bajar en cantidad. Es impresionante esa imagen de Alberto Fernández llegando a un acto y mirándole, tomándola de la cabeza, mirándole la... Es muy significativo. Es impresionante. Impresionante. Esa imagen. Sí, que en ese momento, digamos, uno puede no entenderla desde esa óptica, pero desde a la luz de lo que se dijo. Con el diario del lunes uno comprende... Igual el golpe es el extremo absoluto de todo esto, porque no solamente, o sea, bienvenido que haya un golpe, se puede analizar y que se pueda ver en una foto, pero todo lo otro también es terrible. Cómo la doblegaban, cómo la acercaban para que yo no podía decir nada, cómo la trataban, todo el tema del aborto. Y el tema de la inducción al aborto es... Una inducción al aborto que fue en el 2016, o sea, cuatro años antes de la sanción de la ley. Claro. Un delito. Sí, lo había. Por supuesto. Yo preguntaba recién si había hablado o no había hablado. Alguien preguntó acá si había hablado o no había hablado. Sí, yo pregunté. Bueno, acá te responde la propia Tamara, dice. Nosotros como familia tratábamos de vender, perdón, tratábamos de ver cómo idear una manera de sacar a Fabiola de ahí. De hecho, muchas veces teníamos la intención de hacer algo, a Fabiola donde estaba la dejaban excluida. Pero siempre existió una cuestión de que teníamos miedo. Segundo, él siempre se jactó de ser el presidente y que no le podíamos decir nada. Todo lo que nosotros decíamos estaba mal, que no era así, y había que darle la razón a él porque él era el presidente. Teníamos miedo. Claro. Mi mamá me decía que nos teníamos que cuidar. Ahí tenés. Ahí dejaba de ser el cuñado para ser el presidente. Claro, exactamente. No podían tomar el lugar del cuñado. Sí, hubo el hombre violento también. Eso ni hablar, presidente o cuñado. Hay dos cuestiones para mirar. Uno es, como lo vemos hoy, a un Alberto Fernández que ha sido rechazado por su propio partido, despreciado por sus propios colegas, abandonado por muchos de los que lo llevaban y lo adulaban. Antes era el campeón. Hoy es otro Alberto Fernández. En plena pandemia, cuando se daba el lujo de llevar a la payasa Filomena y hacer las filminas y decir que nos había salvado y nos mandaba a meter en las casas y nos decía que nos iba a meter presos y salíamos de las casas, era otro Alberto Fernández. No es el mismo Alberto Fernández. Por eso, cuando Tamara refiere, y hoy cuando lo decía, yo pensaba en eso, un Alberto Fernández que atemorizaba era el Alberto Fernández presidente, con la SIDE. Todo el aparato del Estado puesto para defenderse. Eso era un agravante también, porque vos pensás que quien estaba supuestamente cometiendo el delito era el que manejaba todos esos resortes. Imagínense ustedes del otro lado, en la piel de la víctima. Era imposible poder hacer algo. Sí, Pepe. No, lo que digo, saber si tal vez Tamara pudo comunicar, porque entiendo que tal vez Fabiola intentaba en algún punto contener la situación, más allá de que obviamente es un desastre. Pero sí, si en una y de vuelta de una charla de hermanas, Fabiola, como toda víctima, dice, pará, yo con esto puedo. En realidad, y ahora te voy a leer un párrafo de la inducción al embarazo, lo que cuenta acá Tamara es, Fabiola venía, nos contaba lo que estaba pasando, nosotros queríamos ayudarla, pero después terminaba volviendo. Claro, bueno, típico. Es la típica esa. Es la típica, la reacción típica. Dice, nosotros supimos de la relación en 2016, prácticamente desde el inicio, un día me llama y me dice en 2016, tengo una noticia, y ahí me cuenta del embarazo. Sabíamos que mi hermana, como toda mujer, quería tener un hijo. Y unos cuatro o cinco días después, me llama y me dice que no iba a poder ser. Alberto le dice a mi hermana que en ese momento el embarazo no iba a poder ser, que lo tenía que suspender. Yo en esa comunicación telefónica le digo, ¿cómo vas a suspender algo que nos habías contado a todos? Y al otro día, Fabiola llegó a mi casa en San Lorenzo, en Santa Fe. Se quedó dos días por la angustia y la tristeza. Ellos no se cuidaban, está hablando sexualmente, por supuesto, sabíamos que podía pasarlo del embarazo. En ese momento, yo como hermana estaba en desacuerdo sobre la relación con Alberto. Siendo reciente la relación, se notaban los maltratos de él hacia ella, sumado esto del aborto, hacía que yo no me lleve bien con Alberto Fernández. Así que es el grado de sometimiento de lo que está hablando Martín, de algo que pasaba en 2016, tres años antes de ser erigido candidato, como el candidato que rompió con la política de ese momento, que ella no podía zafarse de esa situación. Y evidentemente, había un sometimiento también psicológico. Ayúdame con esto, Doc, porque lo que sigue, no lo voy a hablar textual, pero lo que sigue cuenta que Fabiola se va a estudiar a Londres. Para tratar de separarse. Pero que igual termina volviendo, y un día antes de que todos nosotros conociéramos que iba a ser presidente, le dice a la familia, mirá, va a ser candidato a presidente y lo voy a acompañar. Es así como lo puede. Es exactamente como lo puede. Estando en pareja con otra persona, Alberto, hasta hace unos días. Ella no lo sabía, ella se había ido... Con Lorena. Claro. No, con Lorena no. No, no. No, con Lorena estaba. Lorena González del Valle, que salió a decir que ella también estaba en una relación paralela con Alberto Fernández, que ella se entera por la televisión, que también a Fabiola la pusieron a dedos. Como que Fabiola fue elegida por Cristina. ¿Pero qué significa una relación paralela? ¿Que Lorena tenía una relación y también estaba con Alberto? No, estaba con Fabiola. Eso es lo que ella... No, estaba con Alberto también ella. No, no, que Alberto tenía más de una relación. Ah, no que Lorena tenía una relación. A mí me contaron en ese momento, a mí me contaron en ese momento que el entorno de él estaba más preocupado por el papel que le iban a dar a Fabiola que a quién iban a nombrar en el gabinete, en el futuro gabinete. Es verdad eso. Lamentablemente la verdad. Porque la verdad es que no sabían, no se preguntaban los del círculo más áulico qué papel le iban a dar a Fabiola dentro del binomio presidencial. ¿Qué sabés, Cayetina, de eso? Dijiste, es verdad eso. No, lo que yo tengo entendido y que se corre a voces en muchos canales de televisión y en muchos periodistas, en muchas radios, es que Alberto estaba en pareja con otras mujeres, ya sea formal o a la manera que quiera, porque tampoco tiene que dar explicaciones. Un problema de él. Por supuesto. Y cuando llega el momento de que lo eligen como candidato para presentarse a las elecciones, dicen, ¿y qué mujer lo va a acompañar? Porque de eso todavía como sociedad no podemos salir. Y entre un casting, se podría decir de alguna manera, no sé qué tipo de casting. Bueno, lo hemos dicho, una especie de casting. Una especie de casting. El partido, el partido termina decidiendo que sea Fabiola. Digo, estos son, no lo digo yo como certeramente, estos son los rumores que hace años dan vuelta. Bueno, decían que justamente, más que el partido era Cristina, bueno, sería Cristina. No lo sé. Potencial. Luego después ella habría estado. Era la que levantaba el dedo. Ella aceptaba esa situación porque evidentemente le interesaba. Ahora Martín... Bueno, de hecho vuelve de Londres para estar en pareja y ahí se entera más o menos. Pero ¿por qué pone esa cara, doctor? ¿No es así? No, no, yo tengo una... Los escucho atentamente porque me parece... No, no. Yo tengo una versión... Por eso. Yo tengo una versión que no es de Fabiola, sino de amigas de Fabiola. A ver, ¿qué dicen? Como que la impulsaron y le dijeron qué bueno, qué lindo, qué lindo. Las amigas... O recibió algún tipo de presión. Las amigas de Fabiola la impulsaron a esta pareja porque ella tenía algunas dudas por este tema que había pasado, el aborto, algunas situaciones de violencia. Se dedujo el poder. Bueno, igual perdón. Digo, Fabiola no es tonta tampoco. Ella tomó la decisión. Te puede decir tu amiga. Ella lo decidió. Che, dale, volvé. Está buenísimo. Vamos a hacer primera de acuerdo. Acá estamos entrañando cosas que no son de la causa. En la causa hay nueve hechos de violencia. No, por supuesto. Lo que se trata de probar es si fue violento. Lo otro... Ahora, volviendo a esos hechos de violencia que reciben... Agradable. Habla del manejo de Alberto Fernández. No, y además porque... Está bien, nosotros acá no somos un estrado judicial, pero tratamos de reconstruir quizás un poco más allá de reconstruir el contexto. Por eso digo, pero no es delito, pero es interesante para saberlo. Por supuesto. Dale, Lu. Y ahora te voy a contar puntualmente lo del golpe. Algo que recién mencionabas, Martín, leyendo la declaración de la hermana de Tamara respecto de esto de nos había contado. Vuelvo a la situación del embarazo. Sí. Lo que entendés, lo que entienden todos es que ella había hecho una suerte de anuncio familiar. Digo, si alguien está buscando un embarazo... Exactamente. Tiene ganas de ser madre, lo anunciás de una manera... No te digo como un principio de trillo porque es reciente de la noticia, pero lo contás. Estoy embarazada... Como una buena noticia. Estoy embarazada, voy a ser mamá. Ok. Cuatro días después llama y dice... No, al final no voy a ser mamá. No va a poder ser. No va a poder ser. No va a poder ser. ¿Por qué no va a poder ser? Le pregunta a la hermana. Y ella dice... Porque Alberto dice que no es el momento porque todavía... Y acá lo dice en otra parte, no se lo dijo Stanislao, que es el hijo de Alberto Fernández. No sé si dice exactamente eso. ¿Podés relearlo? Porque yo... Sí, te lo busco. Hubo una incidencia ahí. A ver. ¿Qué quiere decir que te diste? Porque te estabas vos. Claro. Porque... ¿En la pregunta? Yo entendí... Perdón. Yo entendí que no podía ser porque no se lo podía... Pero yo creí, como dijo Martín, que era que no lo podía ser, que no podía tener el hijo porque no se lo había dicho a Stanislao. ¿Pero qué tiene que ver? Pero de la declaración de Tamara es como que le hubiese dicho a Stanislao, que ya se lo habían dicho a Stanislao. A ver. Te lo leo textual. A ver. Un día me llama y me dice en 2016 tengo una noticia y ahí me cuenta del embarazo. Sabíamos que mi hermana, como toda mujer, quería tener un hijo y unos cuatro o cinco días después, no recuerdo exactamente, me llama y me dice que no iba a poder ser. Ahí también se lo cuenta Stanislao. ¿Quién? Ah. ¿Quién? Ahí también se lo cuenta Stanislao. Es decir que entonces Stanislao sabía esta historia. Pero aparte igualmente, ¿cuál es el tema de que Stanislao? No, lo que nosotros creíamos que Alberto le había pedido que interrumpiera el embarazo, se debía a que no se lo había dicho o no le había hablado de la relación. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero así es lo que creíamos. Bueno, una pavada se dijo. Pero es ridículo. Claro, no es la verdad. Como no le digo a mi otro hijo, abortá cualquier cosa. Es ridícula. La frase ya es ridícula. No, además, pero pone culpa sobre, entiendo que no. Peso. Pobre, pone peso sobre su hijo Stanislao como que tal vez no le caiga bien la situación. Aparte, Stanislao no tenía seis años en ese momento. Claro. Era un tipo grande como para poder entender la situación, ¿no? Me parece. No sé, yo les pregunto, si uno dice, no va a poder ser, no imagina que tiene que ver con una cuestión de salud, digamos, un embarazo ectópico, alguna situación. No, no, no. No con eso otro. Sí, sí, sí. Si usas esas frases... Lo vas a tener que suspender, dice. Suspender, también lo leí. Suspender es otra palabra. Claro, perdí. Tremendo. Fue desgarrador el testimonio de ese momento. Me gusta que un abogado especialista en derecho penal que da teoría del delito en la UBA estaba incitando a su mujer a cometer un delito, porque en ese momento, en el 2016, era un delito. Era un delito, claro. Ahora lo vemos a la distancia y decimos, bueno, no, no pasa nada. Bueno, en ese momento estaba incitando la cometer un delito. Y un delito con los riesgos que en ese momento llevaba a cometer ese delito. Digo, hay mujeres presas. Digamos, no es lo mismo. No es lo mismo hacerlo ahora que haberlo hecho. Pero vuelvo sobre el punto. Vuelvo sobre el punto. Esto que estamos contando pasó en 2016. Ella en 2019 acepta ir con él. Digo, ¿qué agua corrió debajo del puente para que la señora Yañez aceptara ir a la Quinta de Olivos? Bueno, por eso yo decía, no solamente aceptó eso, sino que además aceptó volver de Londres. Bueno. O sea, se volvió de Londres para estar en pareja con él y después se aceptó ser presidente. Yo entiendo que a ella le pusieron un revólver en la cabeza. Y hay que ver esos tres años. esos tres años de 2016 a 2019, más allá de Londres por medio, ¿cómo continuaba ese vínculo? Es una ley.